Una sesión muy emotiva donde uno de los temas por supuesto no podía estar ajeno a la sesión que se realizó hoy es justamente lo ocurrido en el día de ayer en el Genio de la Esperanza. El Consejo Deliberante en conjunto ha emitido una declaración justamente en solidaridad con todos los familiares y con todo el pueblo de la Esperanza por supuesto por esta tragedia que ha ocurrido y por supuesto también pedimos que se investigue la situación y se llegue a descubrir cuáles han sido las situaciones que llevaron a esta tragedia y se vean también las responsabilidades correspondientes. Luego de esto además de también por moción de los concejales llevar adelante un minuto de silencio pudimos tratar varias ordenanzas, ordenanzas que creo que son algunas muy importantes relacionadas por ejemplo con los decibeles de los motos vehículos dentro del égido urbano y la prohibición de que las motos tengan más de 55 decibeles. Una ordenanza que hace a la transparencia que creemos que también es muy importante la creación del boletín oficial digital. Esto va a permitir que todos los ciudadanos, todos los vecinos de San Salvador de Jujuy tengan acceso a través de la página web a toda la legislación vigente, a los decretos que se dictan desde el Departamento Ejecutivo en un hecho de modernización de lo que es el sistema y por supuesto transparencia. Una ordenanza, dos ordenanzas que creemos que con los actores de la sociedad civil van a ser muy importantes. Una crea las plazas de bolsillo. Básicamente esto está destinado a aquellos lotes, lotes urbanos que determine el Ejecutivo Municipal que pueden ser destinados por un periodo de tiempo a justamente espacios de recreación, espacios para que los vecinos puedan disfrutar, tengan una ventaja impositiva si el dueño, el titular, lo destina a justamente espacios públicos. Y otra ordenanza que pensamos que el año que viene puede ser muy importante es la de responsabilidad social empresaria, la posibilidad de dotar de un régimen dentro del ámbito de la ciudad, donde los empresarios de nuestra ciudad que estén interesados en trabajar, en cooperar por el bien común con los vecinos, con la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, cuenten con un marco legal para llevarlo adelante. Así que realmente ordenanzas importantes que han sido sancionadas prácticamente por unanimidad al cual.